El IBEX 35 cae moderadamente en un inicio semanal descafeinado debido a la escasez de referencias de esta jornada y al festivo de mañana martes en España. Como factor positivo, el sector bancario ha recuperado posiciones con Unicaja y Sabadell a la cabeza. También ha avanzado BBVA después del susto de la semana pasada provocado por el impuesto a la banca en Italia. Sin embargo, las caídas de Fluidra, Repsol, Acciona, ACS o de Aena han terminado por afianzarse y mandar al negativo al selectivo español. Estamos ya a mediados de agosto y eso se nota en los mercados, que además se están dejando llevar por el sentimiento de incertidumbre que ha invadido las bolsas asiáticas. Los selectivos de orientales han registrado fuertes pérdidas por la venta masiva que han experimentado los valores chinos ante el temor a los impagos del sector inmobiliario tras el desplome de Country Garden y la debilidad general que está mostrando la economía del gigante asiático con cada dato que se da a conocer. La primera gran cita para el mercado llegará el miércoles con el IPC de Reino Unido. La lectura será determinante para saber si el Banco de Inglaterra seguirá subiendo los tipos de interés, ya que el consenso descuenta dos subidas más en lo que resta de año, además de que se mantengan en estos niveles durante todo 2024.